¿Sabías qué? El momento más icónico de la televisión fue cuando cambió de blanco y negro a color. Como tal, la primera transmisión de prueba en color fue en 1963, en México, a través del Canal 5 fundado por Guillermo González Camarera, inventor del sistema tricomátrico secuencial de Campos, el primer sistema de transmisión a color para la televisión. Pero las transmisiones en color a tiempo completo comenzaron en 1971, en varias partes del mundo. Esta tecnología permitió una mejora significativa de calidad de imagen y ofreció una experiencia de visualización mucho más completa y atractiva.